Los alcaldes y alcaldesas que estén señalados o investigados por la Fiscalía Anticorrupción podrían participar en la contienda electoral del 2024 si es que buscan reelegirse. Esto debido a los tiempos procesales y a que las investigaciones no estarían judicializadas antes de que se abran los registros para las elecciones. El fiscal anticorrupción en Coahuila, Jesús Homero Flores Mier, señaló que actualmente hay carpetas de investigación que mantienen abiertas con algunos alcaldes y alcaldesas de diversos municipios. Sin embargo, solo se encuentran en etapa de integración de las carpetas. No, pues seguramente van a tener procesos pendientes. En verdad es complicado ahorita llevar a cabo las investigaciones. Si en caso de que se judicialice alguna de las carpetas y esté involucrado alguno de los actuales alcaldes que se quiera elegir, pues seguramente va a estar todavía en proceso, dado los tiempos que marque el Poder Judicial y que marque el mismo Código Procesal. Entonces, seguramente tenemos denuncias actuales de las administraciones municipales donde van a tener procesos abiertos con nosotros. El fiscal explicó que las acusaciones más comunes contra los actuales alcaldes corresponden a casos de contratación ilícita, peculado, desvíos de recursos y abuso de funciones. Explicó que esto no impide que aquellos alcaldes que busquen la reelección podrán participar en la contienda electoral, dado que las carpetas no están judicializadas. Es decir, no hay procesos penales abiertos contra ellos, las carpetas solo están en etapa de investigación. Con imágenes del staff. Para Telezócalo, Luis Durón.